bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno del isia con sexto yegros esto que quema vamos a ver qué tal está si esto para que sea me va a encantar que se explota conmigo cuando ya en el adelanto yo vi que iba a ser una onda más o más electrónica que digamos de algo diferente de él y también y todo eso pronto me encanta que se explota me encanta que se explota conmigo cuando se llama que las otras ya está loca ya está bien y si en este salido o sea yo lo conocí con el fútbol y todo el mundo otra es diferente final de venta como ni piensa que se puede se pina la nueva con su apellido de europea un bar de bolso fuera con dinero que se quema es que que bien pega su voz con el sonido o sea es que siento que combinan muy bien si la onda que más o menos un poco este sonido con la canción de nikki me recuerda así como que si esta onda amiga tan tan buena va a organizar una cena que con lo mío no hay dilema solución para su problema que ella se sienten turistas y ninguna es extranjera apaa y el sponsor de o sea todo lo que hay de fondo y todo hace tiempito que no escuchaba alicia en una canción de su canal el sol te mando afuera tu cuerpo está que quema reventamos todas las sedas botellas ya no quedan suena como muy épico eso es un sonido le mete mucho los tambores en los bits a la lisa y le gusta el tatan eso más es su onda de siempre esa vocecita y yo no sé cuántos vídeos ha habido de lisi donde haya como en un pari con gente poco recuerdo o sea no recuerdo yo una horita no sé si es verdad es verdad no no que bien se escuchó eso que bien quedó o sea fue tantito pero le pegó súper bien un poquito flow modi habla ahí y falta el sexto o sea hasta ahorita puro is ya pero falta el sexto que por ahí creo que hay una reacción en el canal del sexto vamos a ver es que es una vocita me encanta como suena si es buena es buena no le metí ahí el efecto otra vez lo del diablo ahí y todo pero porque seguro va a dar entrada se entera me pasa en tu lado rozamos la cara si no lo puedo creer son más inovitales lo tuyo lo mío decime que puedo hacer se me está volviendo loca a besos ahí está otra vez ese sonidito en serio pero muy distinta las voces también o sea es este un contraste de voces ahí entre los dos como una ondita más cantadita ¿no? tiene también si más cantado que D si la vas metiendo más ahí al beat y luego ahí más cantado me encanta cuando rompe epa esto es buena y es que vamos como que muchas insonidas tal de aparte y de repente shah deja que abra un poco de tus pies mira como se luce conmigo bebé dale cumplir lo que pido sé que no son de nuestro destino la risa la piel cuando cerca respiro me gusta que pita con el estilo que bueno está el sonido que bueno está el sonido los efectos en la voz también exacto o sea eso le acompaña muy bien y le va pegando le va pegando es que todo un viaje todo un parisito ahí tal cual así se sintió esta parte así todo pegó duro ahí pegó duro y ahí entra en otro viaje se ve toda distorsionada y la imagen el sol quemando afuera el sol quemando afuera tu cuerpo está que quema tu cuerpo está que quema el sol quemando afuera me encantó me encantó o sea volvimos a subir con todo sí fue como que volvió a explotar o sea yo pensé que íbamos a iría de bajada por lo que tomaron y que se quitó como el sonido pero el sol quemando afuera tu cuerpo está que quema tu cuerpo está que quema beso beba no me voy a venir el final eh no pensé que fuera a acabar arriba tan ajá o sea en ese momento no pensé que fuera a acabar fum ahí vámonos no se vio a venir este está buena una banda una banda diferente digamos en el canal de easy porque me recuerdo un poco les digo a esa canción con nikki como que ese flowcito y así como que eso fue el se viene si viene esto y empieza y luego le da con esto que le queda bien es que aquí bien queda su voz con el sonido o sea me encantó me encantó me encantó la clava bien el sonido está muy bueno o sea el sonido en general está muy bueno y las voces le pegan súper bien con los flotitos que le meten con los flowcitos el sisto más cantado de todo de todo esas subidas y bajadas me encantó y que haya terminado arriba también bien ahí bien pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos sigan en las redes sociales y abrimos a sus otras reacciones así esperen más nos vemos